Aquí comienza Panorama Informativo Los montos máximos se obtuvieron en Pichidangui y en los vilos con 71 milímetros de agua caída. También hubo bajada de quebradas, cortes de energía eléctrica y rodados menores en rutas interiores. Asimismo también se registró caída de nieve en zonas cordilleranas. En la comuna de Vicuña los milímetros marcaron en promedio 9.2. De acuerdo al área meteorológica de Seasa, para este miércoles y el resto de la semana se esperaban bajas temperaturas con mínimas de 9 grados en La Serena y 11 en Coquimbo. En el Valle del Quien tanto se registrarían incluso 2 grados como mínima y seguramente esto va a ser la tónica en los próximos días que restan de semana. Tenemos algunas declaraciones de diferentes sectores. Escuchemos lo que nos señalaran. Bueno, ya finalizado el evento de precipitaciones en la región de Coquimbo, los registros marcan precipitaciones de hasta 10 milímetros en la provincia de Elqui, por ejemplo en La Serena 5.7 milímetros, en Coquimbo 8.1 y en Vicuña 9.2 milímetros. Más al sur, en la provincia de Limarí, se registraron entre 10 a 20 milímetros acumulados, a excepción del Parque Fray Jorge, donde se registraron hasta 30 milímetros de precipitación. Y en la provincia de Choapa, un rango entre 30 a 40 milímetros se registraron en las provincias de Los Vilos, Illapel y Salamanca. En cuanto a la nieve, se registró en la corillera de Elqui entre 4 a 6 centímetros, en el Limarí entre 15 a 20 centímetros y en el Choapa, cercano a los 30 centímetros de nieve. Por ahora se ve un día despejado para hoy, temperaturas un poco más altas que ayer, pero van a disminuir con el paso de los días. Precipitaciones a corto plazo no se observan y bueno, el registro más completo y todo lo pueden ver en la página del CEASAMED y en las redes sociales también. Bueno, a la comuna de Vicuña le afectó un sistema frontal frío, al igual que toda la región de Coquimbo. El balance es más bien positivo respecto a la caída de precipitaciones líquidas en los alrededores de Vicuña. Por ejemplo, en Vicuña cayeron del orden de 9, 9,5 milímetros y en algunos sectores puntualmente 15 a 16 milímetros, por ejemplo en Algarrobal y en San Isidro. No así en la zona más precordillerana de la comuna porque allí se registraron escasas precipitaciones, inclusive poca cantidad de nieve acumulada. Restringido explícitamente en el sector de Alta Cordillera. En tanto, sí hubo nevada en algunos sectores cercanos a Vicuña, puntualmente en sectores de cerros. Respecto a incidencias producidas por las precipitaciones líquidas caídas durante el día de ayer, se reportó un anegamiento menor en la calle José Miguel Carrera Sur, esquina Dolores Pinto, el cual fue solucionado por personal municipal. También se registró de manera informada dos afectaciones en dos domicilios, producto de filtración de agua lluvia en la techumbre de estos domicilios, lo cual fue resuelto con la entrega de nylon. Y también se registró alguna incidencia eléctrica con respecto a cortes en el tendido eléctrico entre poste y medidores domiciliarios, lo cual han sido resuelto y se está resolviendo por parte de la empresa eléctrica CGE. Bastante optimismo con esta precipitación en este mes de mayo, frente a toda la crisis hídrica que estamos sufriendo como región. Estas precipitaciones nos dan ánimo para poder seguir esperando más precipitaciones. El aumento de precipitaciones en el lado sur de nuestra región también marca un precedente bastante positivo, lo que nos significa a nosotros el poder visualizar este año con un poco más de esperanza frente a lo que significa el recurso hídrico. En términos generales fue un evento calmo, gracias a Dios no hubieron fallecidos, que es lo relevante. Los servicios funcionaron de acuerdo a sus competencias y los niveles locales también trabajaron bastante bien. Bueno, en relación a eso, la Dirección Meteorológica de Chile durante el transcurso de la noche fue cancelando cuatro de las cinco alertas que manteníamos en la región, dejando hoy día permanente solamente la alerta temprana preventiva por heladas. Esta estaría vigente hasta el día de mañana. ¿En este caso las recomendaciones? Bueno, siempre es bueno que si van a transitar por caminos precordilleranos, cordilleranos, dada la ELAB, lleven sus cadenas, ¿verdad? Además de la gente que hace uso, digamos, de tipos de calefacción como carbón o braceros, tengan las precauciones necesarias. Y además de eso, mantener un estado de abrigo, digamos, para poder transitar. Y ahora pasamos a otros temas. El municipio de Vicuña financió la pavimentación de calles en las localidades de Rivadavia y El Tambo. Las y los vecinos de los sectores que habitan en estos puntos intervenidos agradecieron la materialización de un anhelo por décadas. Estuvimos en los dos pueblos. Conozca los detalles en la siguiente nota. Polvo al interior de sus casas, anegaciones cuando llovía y accesos en malas condiciones. Esa era una realidad histórica que ya está cambiando para los vecinos y vecinas que viven en los alrededores de la calle Los Jardines en Rivadavia y del pasaje San Rafael en El Tambo, gracias a las obras de pavimentación financiadas por la municipalidad de Vicuña con recursos propios. Obras que superan los 114 millones de pesos de inversión que se enmarcan en un plan de conservación que impulsó el municipio El Quino para dar soluciones a diferentes sectores de la comuna de Vicuña. Resultados que fueron visibilizados por las y los vecinos de los sectores intervenidos del alcalde Rafael Vera Castillo y de equipos municipales de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan de Vicuña en una visita realizada el pasado viernes 3 de mayo. En la calle Los Jardines de la localidad de Rivadavia, a un costado de la escultura en homenaje a las temporeras del Valle de Elqui, se colocó una carpeta asfáltica de 630 metros cuadrados, el cambio de soleras y la modificación del nivel de cámaras de inspección, proyecto que consideró un monto de 87 millones de pesos. Esta obra consiste en una pavimentación de asfalto, una capa de aproximadamente 4 centímetros y también hicimos un arreglo de las soleras, las removimos todas, las cambiamos porque estaban en muy malas condiciones. Desde que nos iniciamos estamos reclamando la asfaltación de esta calle. Antes de Guamán había otro alcalde, no me acuerdo muy bien, pero a don Fernando también se comprometió muchas veces. Bueno, por gestiones, como dice él, de burocracia de arriba, no se hizo, pero ahora él lo logró, es importante para nosotros. Estoy súper contento de que esta obra se pudiera materializar porque los vecinos hace tiempo que estaban pidiendo que le solucionaran este problema y nuestro alcalde se comprometió a hacerlo y por fin llegó el momento y quedó pavimentado y quedó muy bonito y ya la gente, como decía el alcalde, no va a estar luchando tanto con el polvo que se le entra a sus casas, ni en invierno el barrio al estar poniendo manguera, motobomba para poder extraer el agua de acá que queda. Sí, la verdad que nos demoramos bastante tiempo en este compromiso que teníamos con los vecinos porque teníamos que tener las autorizaciones del Servio, nos pidieron especificaciones técnicas, estudios, diseños para poderlo hacer esto, pero con recursos municipios, 100% con recursos municipales, pudimos pavimentar esto. Unos 24 kilómetros hacia el oeste de Rivadavia se encuentra el pasaje San Rafael en la histórica localidad del Tambo, lugar en donde se realizó otra solución vial que consideró un pavimento de adocreto en una superficie de 300 metros cuadrados, instalaciones de soleras tipo C y la construcción de ingresos individuales a cada una de las casas que mejora el acceso y circulación de las y los habitantes. El proyecto significó una inversión superior a los 27 millones de pesos. Nosotros crecimos aquí, mis hijos también han crecido aquí y yo ya tengo nietos y para mí va a ser una felicidad que ellos puedan salir a disfrutar ya otro tipo de pavimento porque no es lo mismo en la tierra, se caían cuando llovía, el barro era terrible porque no se podía caminar bien, uno se resbalaba, pero ahora no. ¿Qué importante, pero a usted le ha cambiado la vida? Claro, si antes cuando no estaba esto, cuando llovía, ahora no lluevemos, cuando llovía embarraba hasta la rodilla de la gente, incluso nosotros teníamos hasta la mitad que de nosotros, porque antes era así un callejóncito, entonces como teníamos cerrado, lo pusimos todos de acuerdo de abrir, sacar la que teníamos cerrada, porque, dígame usted, un enfermo, ¿cómo iba a venir de allá para acá en barro? No, por eso es que sacamos el cierre ese para que pudiera entrar la ambulancia para adentro. Con mucha satisfacción podemos decir que el pasaje San Rafael del Tambo ya tiene los adocretos, ya tiene este lugar que le da dignidad a nuestros vecinos. Este es un pasaje que conocemos hace mucho tiempo, habíamos visitado, insisto, a los vecinos, nos habíamos reunido con ellos y habíamos visto, la verdad, que ya estaba muy contento por lo que se estaba haciendo. Hoy día con los adocretos se ve precioso, pero más allá de la belleza del entorno, que valoriza las casas, que valoriza efectivamente las propiedades de nuestros vecinos, le da la dignidad que todos los vecinos merecemos. Desde el municipio aseguran que seguirán destinando los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las comunidades vicuñenses a través de gestiones con otras instituciones o derechamente con recursos propios. Y luego de esta información nos vamos a nuestra primera pausa, espérenos, ya regresamos. Estás viendo Panorama Informativo ¡Chileno! 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 ¡Viva Chile! ¡Siéntete orgulloso de ser chileno! Estamos en lo más alto. Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos. Guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. ¿Amor? ¿Quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. Dame tu clave de Facebook. ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo. Ya estamos de vuelta y pasamos a materias deportivas porque la Escuela Kenpo Karate de Vicuña participó de un torneo internacional en Santiago, en donde sus integrantes obtuvieron importantes resultados. Les contamos más en el siguiente informe. Conocido como un arte marcial de origen japonés, el karate es considerado un deporte olímpico y que busca el dominio de técnicas de autodefensa. En la región de Goquimbo existen destacados exponentes y escuelas que practican esta disciplina oriental. Y nuestra comuna de Vicuña no es la excepción, pues también se cuenta con deportistas de nivel. Es el caso de la Escuela Kenpo Karate, que enseña la actualidad a personas desde los 7 hasta los 42 años de edad, abiertos siempre a recibir nuevos integrantes. Durante la última semana participaron en un torneo internacional en Santiago, en donde obtuvieron excelentes resultados. Así lo dio a conocer uno de los instructores de la Academia, Jorani Arviles, quien además agradeció el apoyo entregado por la municipalidad. Estamos satisfechos porque dieron muy buenos resultados los chiquillos, muy comentaban en Santiago de lo fuerte que golpeaban a estos niños. Quiero dar las gracias por el reconocimiento que se nos dio a nuestros muchachos que fueron al campeonato internacional WACO en Santiago y que trajeron hartas medallas. Visión similar tuvo el también instructor Felipe Cepeda, quien valoró el nivel mostrado por la delegación compuesta por 15 alumnos en el campeonato de Santiago. Lo que se realizó en Santiago, lo que fue un campeonato más que todo internacional, pero igual contó con varias personas de la misma región, contamos con nosotros. Fue una experiencia muy grata ya para todos. También contó con servicios de paramédicos, estaba todo súper bien, súper cuidado. Para la joven deportista de Vicuña, Montserrat Zurita fue una gran experiencia la vivida en la capital. La experiencia fue buena, algo nuevo, buena experiencia. Y a mí me fue bien, bastante bien. ¿Te gusta este deporte? ¿Cómo llegaste a él? Sí, llegué a través de mi papá. Él siempre había querido que yo estuviera en Arte Marcial, así que unos contactos y llegué. Tenemos grandes expectativas de llegar a ser internacionales y ir cada vez avanzando más, proyectos más grandes. El alcalde protocolar de Vicuña, Gómez Pastén, recibió a los deportistas para felicitarlos y hacerles entrega de un galvano reconociendo su gran participación en Santiago, anticipando además que se les apoyará en la organización del torneo del mes de junio. Sí, sí, nos hemos reunido ya con el presidente de la educación, Felipe Orellana. Ya hemos comprometido algún apoyo. Preparar un campeonato de estas características requiere harta logística para médicos, tema de alimentación, el mismo espacio, internado. Ellos también enviaron una solicitud al municipio pidiendo una subvención extraordinaria, la cual va a pasar por consejos municipales. Esperemos que los concejales también aprueben esta moción para poder de alguna forma colaborar en la preparación de este campeonato. Como te digo, es un aporte porque preparar un campeonato de estas características requiere mucho mayores recursos y el compromiso de todos los padres apoderados para que el campeonato se desarrolle de la mejor forma posible. De esta forma, aquí en Pocaraté de Vicuña se prepara para la participación y organización del torneo nacional, que tendrá lugar en la Comuna Elquina el 29 y 30 de junio en el Polideportivo Carlos Munizaga Miranda. Y este martes 7 de mayo, en el sector de Peralillo, en la Comuna de Vicuña, se realizó una capacitación sobre uso correcto de maquinarias y equipos agrícolas y de las nuevas herramientas que se encuentran en el mercado. Una iniciativa organizada por el municipio Elquino, dirigido a las y los usuarios de los programas Prodesal PADIS, en la que participaron cerca de 40 personas, instancia que estuvo protagonizada por la empresa EQA, representante oficial de STIL que comercializa equipamiento en el área forestal, agrícola y de jardinería. Una capacitación que forma parte del plan de acción de la oficina que coordina los programas en Vicuña, ejecutado por el municipio Elquino. Escuchemos lo que nos dijeron en la ocasión. Y es una muestra, una exhibición de maquinaria. Son maquinarias pensadas para la pequeña agricultura, para terrenos pequeños. Ya en el fondo es para que aprendan a usarla de manera correcta, ya que muchos de ellos ya han obtenido a través de proyectos de inversión financiados por INDAP, que se concursaron y obtuvieron las maquinarias. Pero esta es como una parte de capacitarlos en el uso de estas mismas y también para que conozcan productos nuevos que tal vez puedan incorporarse. Yo agradezco la oportunidad que nos dan de conocer la maquinaria y además hay muchas que ya conocemos, que sabemos que existen, pero también actualizar los conocimientos, porque también se han implementado, por ejemplo, en el tema de las aplicaciones, nuevas boquillas, nuevos aparatos, que realmente nos hacen que sea más fácil la vida del agricultor. Me han parecido bastante buenas las capacitaciones, algo que uno no sabía, o sea, tenía conocimiento muy poco, pero con estas capacitaciones uno queda más enterado de las cosas. Por ejemplo, en el caso mío hay algunas que compré con mis propios recursos y otras que postulé por el INDAP. Entonces esto al menos orienta, tener una idea más o menos de qué es lo que se puede comprar. Claro, o qué quiere hacer uno, o cuál es la pretensión que quiere uno. Y con estas imágenes nos vamos a nuestra segunda pausa. Enseguida estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo Panorama Informativo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En concreto, la comuna Elquina ahora va a contar con dos nuevas cámaras de última generación y dos nuevos vehículos que van a apoyar la labor de inspectores municipales y carabineros. ¿Tenemos algunas reacciones? Escuchemos lo que nos dijera. Gracias por ver el video. 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 Esperamos también desde el gobierno poder seguir apoyando a estos municipios para que sigan avanzando en materia de seguridad. Por supuesto, estamos muy contentos el día de hoy, acá en compañía de nuestro encargado regional de seguridad pública, carabineros de Chile, la Policía de Investigación y por supuesto todo el equipo de la Municipalidad de Paiguano, porque el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de las nuevas camiones de seguridad pública, más este sistema que está a mi espalda, el sistema de televigilancia de la localidad de Piscuelqui. Un sistema que nos va a permitir, como lo pueden apreciar, captar imágenes que van a poder ser después entregadas a la policía o a la fiscalía para perseguir algún eventual delito que esté ocurriendo acá en la Comunidad de Paiguano. Y en este caso las camiones de seguridad pública también van a ser posibles, llevar a cabo el programa OS14 junto a Carabineros, donde se van a poder hacer esta ronda compartida entre funcionarios municipales y carabineros de Chile para brindar mayor seguridad y por supuesto mayor protección acá en la tierra mágica de Paiguano. Es importante porque hoy día una de las primeras necesidades del ser humano sin duda es la seguridad y todas las herramientas o instrumentos que se entreguen van justamente aumentando el beneficio de la seguridad, que como te decía anteriormente es súper importante hoy día para el buen vivir. Así que agradecido particularmente porque esto se ha tomado en serio, porque se ha tomado como una prioridad número uno y eso es lo que a los vecinos y a quien yo represento agradecen y por supuesto están atentos a colaborar, obviamente, porque esto no va a estar solamente con instrumentos, con más material, sino que también tiene que haber una colaboración de parte de los vecinos. Y obviamente en compartir información y estar al tanto de todo lo que sucede. Es parte de nuestras obligaciones como ciudadanos. Y antes de terminar, les queremos compartir un evento gratuito, imperdible en la comuna de Vicuña, porque este sábado 11 de mayo en el Teatro Municipal se va a realizar el concierto Rock de Raíz, un evento que incluirá presentaciones de tregua, ensamble andino y de la banda nacional Cuervos del Sur. El recital comenzará a eso de las 20 horas y el ingreso es por orden de llegada. La apertura de puertas será a las 7 de la tarde, así que llegue temprano y asegure su lugar. Invita por supuesto a la Corporación Cultural Municipal de Vicuña. Y de esta manera nos despedimos. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hola amigas y amigos de Vicuña. Les habla Peter, guitarrista de Cuervos del Sur. Y los quiero dejar cordialmente invitados para este sábado, desde las 20 horas, se va a estar realizando un concierto de Rock de Raíz en el Teatro Municipal de Vicuña. Las puertas se abren a las 19 horas y es por orden de llegada. Ahí estaremos junto a la banda Tregua, ensamble andino y luego nos presentaremos nosotros con los Cuervos del Sur. Será una bonita noche donde interpretaremos canciones de todos nuestros discos y especialmente presentando nuestro último disco de La Luz. Los dejo cordialmente invitados. Un abrazo. Esto fue Panorama Informativo.